¡Hola! ¿Qué pasa? Estamos aquí otra vez haciendo un nuevo vídeo con esto del pelado, ¿no? Porque la verdad que el pelo crece bastante rápido, crece más por aquí que por arriba Y yo creo que este es un momento intermedio, algo ajustado y creo que no queda mal, ¿no? Ni tanto, ni poco La verdad es que así por lo menos echas uno más fresquito, ¿no? Y no tienes que estar pendiente de peinarte de... ¿no? Cuatro meses han pasado ya Y bueno, el pelo la verdad es que me crece ya por todos lados De otra forma, si no, no se da un poco de cosas ahí como un ojo por la calle Es raro, ¿no? Ir por la calle así y bueno... La verdad es que no me he recortado nada La verdad es que para el verano lo suyo es no tener mucho porque si no da tela de calor Y vas comiendo si te caen todos los pelos Parece un poquito a Logan, ¿no? A lo verano Me estoy pareciendo un poco a Messi O más bien Messi se está pareciendo un poco a mí porque yo me dejé este aspecto antes que él De la otra forma es un poco más serio, ¿no? Aparenta un poco más de edad Esta temporada, qué casualidad, pues se ha tenido la barba de naranja como yo Así que nada de casualidad en esta vida La gente me pregunta, oye Dani, ¿por qué no te recortas? Yo... Ya me pelaré entero cuando me vaya a recortar Casi está uno más... como más liberado, creo yo Me cubre un tontor delantero Una... una masa grande Para mí además es incómodo Con el calor se sufre Y bueno, la verdad que ya no tengo más nada que decir porque los otros dos videos anteriores le han dicho todo No sé si lo volveré a hacer Porque son muchos meses, son cuatro meses Más de cuatro meses Adiós 20 añeros Adiós Y hasta los próximos meses ¡Gracias!